Tres, cientos cincuenta y dos, listos a dos, cientos cincuenta y cinco. Mariela, para el final del segundo, ¿cuál es mejor? Mariela, para el final del segundo, ¿cuál es mejor? Mariela, para el final del segundo, ¿cuál es mejor? Mariela, para el final del segundo, ¿cuál es mejor? Mariela, para el final del segundo, ¿cuál es mejor? Mariela, para el final del segundo, ¿cuál es mejor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.